El fútbol 5, voleibol, playa, bolos, minitejo y sapos serán las disciplinas deportivas disponibles para que periodistas de todo el departamento muestren sus destrezas en la nueva edición de los Juegos Intermedios. Como un compromiso de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, volvemos con los Juegos Intermedios para los medios de comunicación que se inscriban, camarógrafos, periodistas, reporteros gráficos. Los Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2022 no se realizaban desde el 2019. Este es un espacio que fomenta el deporte y la recreación entre quienes desempeñan la labor de informar a los vallecaucanos. Recuerden que este Valle Invencible sigue siempre activo y hoy con los medios de comunicación descentralizado para Cali, Tuluá y Cartago. Todos están cordialmente invitados. Hasta el próximo lunes 7 de noviembre estará abierto el proceso de inscripción. Cualquier duda será resuelta a través de la línea 313-677-4759.